video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra un momento impactante en el que un instructor salva la vida de una mujer que no pudo abrir su paracaídas después de saltar desde un avión la grabación muestra el momento en el que la mujer se lanza en paracaídas pero no logra abrir su mochila que contiene el paracaídas el vídeo compartido originalmente como twitter comienza con la mujer preparándose para saltar desde el avión aunque su identidad no ha sido revelada hasta el momento se puede apreciar que la tarea no fue fácil debido a la intensa fuerza del viento que la arrastraba impidiéndole abrir el paracaídas en un primer intento afortunadamente en un segundo intento el instructor nikita kudriasov logró alcanzar a la mujer y abrir su paracaídas evitando así una tragedia la rápida reacción y habilidades de kudriasov fueron cruciales para salvarle la vida a su alumna en una situación extremadamente peligrosa este incidente nos recuerda la importancia de seguir siempre los procedimientos de seguridad y estar preparados para actuar en situaciones de emergencia al realizar actividades de alto riesgo como el paracaidismo los instructores desempeñan un papel vital en la seguridad de los participantes y su experiencia y capacitación son fundamentales para tomar decisiones rápidas y precisas es esencial que todas las personas que se dediquen a actividades extremas como el paracaidismo reciban una formación adecuada y estén conscientes de los posibles riesgos involucrados además es importante realizar revisiones exhaustivas del equipo de seguridad antes de cada salto y seguir las recomendaciones y protocolos establecidos en conclusión este vídeo nos muestra el valiente rescate de una mujer por parte de su instructor de paracaidismo el incidente resalta la importancia de contar con instructores capacitados y experimentados así como la necesidad de seguir rigurosamente las medidas de seguridad en actividades de alto riesgo la rápida intervención de nikita kudriasov evitó una tragedia y nos recuerda la importancia de la preparación y la atención en situaciones extremas como esta